Buenas tardes, la video receta para el concurso de la salsa Kikoman va a ser un lomo de atún que lo vamos a filetear, vamos a hacer unos tiraditos o un tipo sashimi, macerado en aceite de oliva soja, un poco de wasabi y un poco de jengibre rallado, el que no tenga wasabi puede utilizar salsa de tabasco o una buena mostaza de Dijon, terminaremos la decoración con unos brotes de en este caso de rabanito que le va bien como el wasabi y una arbolita de boba de lupo, lo que vamos a hacer es una maceración en media hora de 50% de aceite de oliva virgen extra con nuestra famosa y rica salsa al 50% aproximadamente a gustos una puntita de wasabi y con un microplane un rallador bueno, rallaremos un poquito de jengibre que le dará un toque picante y exuberante y un poco japonés, que pasa que tenemos una salsa de soja de producto japonés, esto lo batimos un poco para emulsionarlo, una vez que lo tenemos batido y emulsionado e integrado todo, cogemos nuestro taquito de atún, lo rocheamos fino lo rocheamos fino esto ya a gustos dependiendo de lo que seamos pues más o menos por persona introducimos en la soja y en el aceite de oliva lo dejamos macerar como media hora esto es un entrante maravilloso que lo podemos hacer previo a que vengan los invitados y después lo tenemos montado y luego podemos servirlo frío me dejáis media hora que lo macere y vuelvo a un rato y montamos el plato volvemos a la carga después de media hora que esta maceración un plato chulo de presentación colocamos nuestros tiraditos o nuestros dados de atún en el plato bien escurrido bien escurrido bien escurrido añadimos de manera de decoración unas huevitas en este caso son de huevas de lumpo hay unas huevas de pez volador que creo que se llaman ikura que también son súper deliciosas y muy crujientes muy explosivas añadimos unos brotecitos de rabanito que nos de frescor al plato con la salsa de la maceración la montamos la batimos, la emulsionamos y esto una vez que tenga un poquito de cuerpo como ahora cogemos y en la que nos va a servir de salsa y de hilo conductor de de todo el plato tenemos la misma salsa que nos vale la maceración nos vale como salsa un poquito a los brotes y esta es la videoreceta para el concurso de la salsa Kikoman que espero que se diga así pero bueno espero que os guste y por favor agotéis muchas gracias 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 gracias